1, 2, 3, un pasillo para la tercera maría 1, 2, 3, un pasillo para la tercera maría 1, 2, 3, un pasillo para la tercera maría 1, 2, 3, un pasillo para la tercera maría 1, 2, 3, un pasillo para la tercera maría 1, 2, 3, un pasillo para la tercera maría I am an angel in this that speaks my love with her devotion I search for a sexual place to lie as she conquers all my devotion Así es María, que ha caído el día, pero es veneno si te quiere femorar Así es María, que ha caído en fría, que si te la bebes te seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasillo pa'lante María, aunque me muera ahora 2, 3, un pasillo pa'lante María, que ha caído en fría Un pasillo pa'lante, un pasillo pa'lante, un pasillo pa'lante María Lucía, un pasillo pa'lante, un pasillo pa'lante 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3 Un pasillo pa'lante María, hazlo si teiederas Así es María, canta todo el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, canta bien y fría Extra, bebe de seguro que va a cantar Un, dos, tres, un vacío para adelante, María Un, dos, tres, un vacío para adelante, María 1, 2, 3